¡Buenas noches Parú, 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 Parú! ¡Le ponemos sentimiento! ¡Con el capricho que te lleva! ¡Y vamos a levantar las manitos arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Levantamos los corazones arriba! ¡Todos en la cita, señoras, todos en la cita! ¡Porque aquí están los super geniales del requinto! ¡Para aquí, Parú! ¡Sentimiento! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Sentimiento! ¡Rico! ¡Sí! ¡Ey! ¡A ver! ¡Buenas noches! ¡Somos mis caballeros, señoras y señores! ¡A toda la gente en busca que esté en casita! ¡Buenas noches! ¡A nombre de Julián Nazaniz! ¡A nombre de persona! ¡A nombre de cada uno de los chicos integrantes del día de hoy! ¡Muchísimas gracias! ¡Un abrazo para cada uno de ustedes! ¡Aquí empezamos! ¡Así arrancamos este primer concierto virtual! ¡Con Juliana! ¡Solís! ¡Y lo super genial es el requinto! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Un abrazo para ustedes! ¡Para Tepinú! ¡Uy! ¡Los dos amigos de... ¡Tolipa Luz! ¡Cuidena spam! ¡Viene la participación en mi idiote! ¡A ponen aquí, señoras y señores! ¡Por favor! ¡Nos agradecen el corazón! ¡Berasa, Chosky! ¡Los dos jugos! ¡Eso! 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 Le damos la manita hacia arriba, 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 arriba. ¡Pase! Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¡Apometí, pometí, puale! ¡Rico, Bobby! ¡Ajá! ¡Ritmo y sabor! ¡Siento no el actor! ¡Comparte, comparte, por favor! ¡Compartimos! ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Pase! ¡Comparte, comparte, comparte! ¡Y un saludo así para la gente de Busco, la gente de Busqueña, la gente de Ayacuchana, la gente de Arequipa, la gente de la República Lima, Perú. ¡Muchas gracias! ¡Aquí estamos! ¡Para bailar y para gozar! ¡Vientas al ritmo! ¡Lienes el sabor! ¡Múbete, múbete! ¡Ringón! ¡Ajá! ¡Para bailar y para gozar! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Para bailar! ¡En las redes sociales! ¡Un abrazo grande a la distancia! ¡Para todos los grandes amigos de Abantay! ¡Claro! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ya un pequeño calentamiento! ¡Un poquito nada más! ¡Listo! ¡Chicos y muchachos! ¡Así! ¡Arrancamos! ¡Empezamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey! ¡Ay! ¡Un abrazo grande a todos! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo grande a todos! ¡Un abrazo grande a todos! ¡Para ayuda a la sábana! ¡Para Antonio! ¡Muchas gracias! ¡Las redes sociales! ¡Para Isabel Jiménez! ¡Arakan kizarantia! Para Radio Alegría, para ti Elisa Para ti mi gran gerente, Juan Carlos Blay y Macari Fermín Aguilón, Arrurro y Alegría Que les guste la verdad, que aquí no va a dar la vacina, se vio en el barrio Yo maravilloso, yo maravilloso, yo maravilloso, yo maravilloso Quisiera ser como el aire, que acaricia tus cabellos Así yo a la pasadita, tus labios me besaría Eres tu mi amor, cariñito de mi vida Y escucha, escucha, cántalo Cuanto más pasa, que tiempo más y más te voy queriendo Ese amor que por ti siento, cada niña lo siento Eres tu mi amor, cariñito de mi vida El Corre es único, es lo que ilumina todo el mundo Y tú mi único, es lo que ilumina todo el mundo Y no más te apuesto, quiero tanto Eres tu mi amor, cariñito de mi vida Mi nombre está viviendo Una miradita, te saludo yo, con beso moladito Me contesta tú, beso tus besitos Me hace creer que verdaderamente si me quieres Una miradita, te saludo yo, con beso moladito Me contenta tú, ese es tu pechito No te crees que verdaderamente si me quieres tú ¡Ay, ay, ay! Y para todas las familias, soy Luis Calmento ¡Muchas gracias! ¡Sube la palma, mi amigo! ¡Sube la palma, mi amigo! ¡Eh, eh! ¡Limíteme la palma! ¡Solida! ¡Eh, eh! ¡Sube la palma, mi amigo! ¡Eh, eh! ¡Limíteme la palma, mi amigo! ¡Ven, las manos arriba, mi amigo! ¡Sube la palma, mi amigo! ¡Vomiendo cintura! ¡Eh, eh! ¡Vomiendo cintura, así, así! ¡Y en esa palma, en esa palma, en esa palma! ¡Un, dos, zapateadito! ¡Un, dos, zapateadito! Muévete, así, así, muévete, así, así, muévete, así, así, muévete, así, así Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito Saludos siempre a la familia pareja Una vueltocita, vueltocita, y una vueltocita, vueltocita, y una vueltocita, vueltocita, y una vueltocita, vueltocita ¡Eso sí! Unito más, unito más, unito más ¡Qué rico, mi vida! Para la familia, ¿dónde? Muchas gracias La gente sigue compartiendo, sigue compartiendo Para Diego, saluda Eso sí, eso sí, eso sí Unito más, unito más Saluda Y una venta fila Y otra venta fila Y una venta fila Y otra venta fila Para las ventas filas ¡Qué rico! ¡Esta picarita! ¡Oye, el maestro de los besos! ¡Macerita! ¡Por Guajarana! ¡Vamos a venar! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Seguimos, continuamos! ¡Mambalita! Si asientas, si te salgas, ¿cómo terminarás? ¡Agua, agua! Agua, al quien canta Al quien canta, al quien toca, al quien anima, al quien baila, se le seca la garganta Así es, mis grandes amigos